Muy buenas chavales, soy LonlyK y os traigo noticias frescas de Joyoverse Y es que ya sabemos de manera oficial que personajes nuevos van a venir la versión 1.1 de Honkai Star Rail Empezaremos por Silverwolf, personaje de 5 estrellas, el cual ya hemos jugado todos nosotros en el tutorial del juego Que va a venir muy fuertes, no se haremos si vendrá primero o si vendrá después Pero chicos, vosotros vais a por Silverwolf o eres a por Luotcha, ya hablaremos ahora de él Silverwolf de elemento cuántico y va a ser un buen debuffer, una buena añadida a nuestros equipos Ya veremos que más hace a profundidad porque están en testeos ahora mismo, puede cambiar algunas cosillas Pero desde luego el gameplay dentro del tutorial del juego pintaba muy pero que muy bien Además en las betas el personaje estaba bastante fuerte, así que yo le echaría un ojo y quizás ahorraría un poquillo de cristales por ella Y bueno, Silverwolf no puede venir sola, así que su compañero de banner va a ser Luotcha O sea, no sabemos el orden, si vendrá el 8 primero, si vendrá por después, si me dejáis abajo, si tenéis alguna idea O cuál pensáis que veáis el orden o cuál preferís que sea el orden Bueno, Luotcha Healer también lo jugamos dentro de la historia Healea, imagino que hará algo más, no sabemos mucho de él oficialmente, ¿vale? Pero bueno, realmente a mí un Healer nos vendría muy pero que muy bien a muchos en la cuenta Porque poca gente puede tener a los dos Healers que son Natasa y Bailu O tener un Gepard para mitigar todo ese daño porque sinceramente el tablito de piro a niveles muy altos se queda un poquito corto, ¿vale? Luotcha podría ser un gran añadido y además sería el segundo personaje de Imaginario Pero cuidado gente, que tenemos uno más Y no es nada más y nada menos que Yukon, personaje nuevo, esta zorrita que la hemos conocido en la historia Un personaje muy pero que muy muy bonito y muy chulo, todavía hay que deciros igual alguna de Tingyun Creo que tienen quizás algo de relación, no lo sé, no lo sé Yukon también de elemento imaginario y aquí viene una de mis teorías Pienso que si lleva la dinámica de Hojovers en general con Genshin Impact hace lo mismo ¿Cómo nos van a meter un personaje de 4 estrellas de un elemento del cual no se han regalado ninguno Y no tenemos ningún personaje de 4, únicamente tenemos a Will y puede que nos vendría muy bien para futuros desafíos? Creo que este personaje tiene grandes posibilidades de que nos lo regalen en algún evento en esta versión Así que mi apuesta es que sí, nos lo van a regalar Y estoy prácticamente seguro, ¿vale? No hay ningún link ni nada, esto confirmado por Hojovers Pero es una, digamos, tendencia que cumplen Y la verdad es que tiene mucho sentido, ¿no? Que os regalen una copia del personaje para que lo tengamos simplemente Igual que nos regalaron a Dangan, a 7 de Marzo, Natasa y algunos Pues chicos, eso ha sido todo por el vídeo de hoy Si os ha valido darle like, suscribiros, compartir Decirle a vuestros amigos Hostio, que se viene Silver Wolf Ahorra, viene Nuocha, viene Yukon Ahorra un poquito, ahorra un poquito, ahorra un poquito Que luego al final nos quedamos sin cristales Que justamente Hojovers no nos va a dar mucho en estas versiones Así que esto por hoy, nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Y a cuidarse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!